Hago la misma petición, perdón, para él hago también la misma petición que hice para los honorables diputados que le antecedieron en el uso de la palabra. Atención de ustedes, por favor, para que podamos en el día de hoy continuar con los trabajos. José Horacio Rodríguez, Opción Democrática. Adelante. Muchas gracias, presidente. No se preocupe que compartimos, presidente, su preocupación de que como diputados tenemos que saber en qué escenario nos encontramos. Así que no hace falta recordármelo. Presidente, bufete directivo, honorables colegas diputados y diputadas, en estos días que estamos todos de manera muy activa en las calles, en estas últimas semanas, sin parar, compartiendo con la gente, hay una preocupación que yo creo que no pasa un solo día sin que se me exprese alguna madre, algún padre, en los diferentes barrios, callejones y sectores de la ciudad. Y es el de esas madres y padres con niños autistas que todos los días nos dicen qué van a hacer, qué se puede hacer, por esta realidad de que nosotros tenemos que incurrir en grandes gastros para pagar las terapias necesarias que no tenemos dónde llevarlos o cómo costearlo. Y yo siempre les recuerdo que este Congreso Nacional, uno de sus logros que puede exhibir en este cuatrenio el Congreso de la República, es precisamente la aprobación de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastornos del Espectro Autista. Esa ley fue publicada, promulgada y publicada en la Gaceta Oficial de fecha 7 de junio del año 2023. Quiere decir que ya casi va a cumplir un año. Y en esa ley, en el artículo 54, se estableció que debe existir un reglamento para garantizar su correcta aplicación. Y se estableció un plazo y un mandato. La ley que aprobamos el año pasado dice que el presidente de la República debe dictar el reglamento dentro de los 120 días de su entrada en vigencia. Y el último artículo de la ley, el artículo 55, dice que esta ley entra en vigencia 120 días luego de su publicación. Es decir, fue publicada el 7 de junio del 2023, entró en vigencia el 5 de octubre del 2023, que transcurrieron 120 días. Y a partir de ahí, 120 días luego de su entrada en vigencia, que se vencieron el pasado 2 de febrero del presente año 2024, debió haber ya entrado, haberse dictado el reglamento de aplicación de la ley. Es decir, que hace tres meses que se debió haber dictado el reglamento y hoy verificamos en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y aún no ha salido el decreto para que entre en vigor el reglamento de aplicación de esta ley. Por eso queríamos hacer uso de este turno previo, que justamente hoy 2 de mayo se cumplen tres meses de que se venció el plazo para que se dicte el reglamento de aplicación de esta ley, para hacer un llamado al presidente de la República y recordarles desde esta tribuna, dentro de la Cámara de Diputados, que ya tenemos tres meses de retraso para que se dicte el reglamento de aplicación de la ley. Y que por eso queremos hacernos eco de esta voz que tenemos aquí adentro para hacer el llamado al presidente de que operativice la ley con la entrada en vigor de su reglamento que hace ya tres meses debía haberse dictado y aún no se ha hecho. Así que para eso tomamos el turno previo del día de hoy, presidente. Pedimos que como se hace con otros turnos previos, se canalice por la vía correspondiente esta solicitud a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Muchas gracias por su atención, colegas. Muchas gracias. Gracias.